Pero espera que ella empaque y se mude a Las Vegas ¡No puede ser! Son dos nómadas que no añorarán Es una cármica llamada de atención nada más Y yo debo decir Vaya bien que somos tú y yo Creí que mi brazo volvería a crecer Pero no fue así ¿Ves? Te daño puro Es verdad Vaya bien que auto ha de faltar Solo andar, andar Sin saber dónde estás No te sabes comunicarlo, ¿sabías? No compartes nada No sé nada de tu vida privada No eras así Hermético, así eras Y no hay mapa que ver Ni una señal por ahí Tan solo hablar, hablar Sin nada real que decir Vaya día es hoy El día en que somos tú y yo Vaya día en que somos tú y yo Por eso jamás volví a tocar a una iguana La verdad no es del todo cierto Hubo otra vez en... ¡Uy! ¡Uh, uh, uh, uh! Mira, Perri el Ornitorrinco, mira Sí, sí, puedes ver eso Dos ruedas y un eje ¡Ah! Muy pronto saldremos de aquí Solo hay que... Saltar está cerca ¿Qué quieres decir con no? ¿No hay paso? Ah, debe ser una broma ¿Sabes qué, Perri el Ornitorrinco? Entendí tres cosas este día Entendidos antes, pero no las compartí contigo Ya entendí Que lo que ha impedido mi éxito todos estos años No fue que mis padres no estuvieran cuando nací No fueron los ocho meses que fui monito de organillero No fue cuando mi brazo se atoró bajo esa roca También es de titanio, ¿eh? ¿Ves? No fue nada de eso ¿Sabes qué fue? Pues tú Tú me has detenido todos estos años ¡Ah, muy listo! Toma mi dedo acusador y apúntalo hacia mí ¿Crees que yo soy responsable de mis fracasos? Te equivocas, puedo probarlo Si me dejaras probar mi plan de la chatarra sin interferir Te demostraría que tú eres la razón de todos mis fracasos ¿Me ayudas ver el ornitorrinco? Ah, no, es cierto, es cierto Yo solo... Ok, yo solo tengo que... Ok, ok, ok Solo esta vez fallé y tú no tuviste que ver Pero ¿tenías que dejarme tropezar con tres trampas para oso? No puede ser Estoy aquí bajo el sol buscando la forma de volver a Dunville Y tú ni siquiera me ofreces un vaso con agua O la vacuna del tétanos Lo estoy haciendo solo A decir verdad, ya me cansé de ti y de ver tu cara Ya no la quiero ver Voy a cerrar los ojos y a contar hasta tres Y cuando termine más vale que no estés Y cerrá igual que cuando estés aquí Pero no estarás aquí Uno Dos Tres Oye, si te... Está bien Encontraré la estación de autobuses solo